Por otra parte, comentamos que también en este fin de semana se dio la inauguración de manera virtual al Museo de Puruándiro, un trabajo que durante más de 20 años, para ser precisos, 21 años, se ha desarrollado en este municipio. Y al respecto, habla Alejandra Orozco Ávila, quien es la presidenta de la Asociación Humanidad Procultura Puruándiro AC, quien es la encargada de promover la creación de este Puruándiro. Esto fue lo que señaló durante la inauguración de este museo. Sí, han pasado ya 21 años, desde que se inició oficialmente este camino para conformar y crear un museo en Puruándiro. Y hoy, inaugurar este espacio, le rime homenaje a todos los que han colaborado con nosotros, donando sus piezas, contribuyendo económicamente, y que nos han dado la maravillosa de las experiencias a través de los relatos de Puruándiro de antaña. También debemos comentarles que este día, iniciando la semana, se dio la inauguración de la campaña de reforestación por parte de la administración municipal en el centro de la ciudad, con la representación de las autoridades municipales, se comenzó la donación de árboles en todo el municipio. Desde el Bajío Michoacano, informa Perla Marina Espíndola. Gracias. Gracias.